Pueblo comunicador. Información al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Hoy domingo nos encontramos en el Yuti y aquí está la gente, los estudiantes, la generación de oro, la generación de relevo que tiene voz y voto en esta democracia participativa. Estamos aquí con el Centro de Estudiantes y vamos a dar unas declaraciones que todo el país, toda la patria tiene que saber. Claro que sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jesús Cordido, consejero directivo del Centro de Estudiantes. Bueno, nos encontramos acá el día miércoles debido a que le quisimos levantar una protesta cerrando la universidad por algunas insuficiencias que hemos tenido desde hace un tiempo para acá, que hemos venido y hecho algunas denuncias también. Y bueno, teníamos tres puntos en agendas el día miércoles para acá. Teníamos el comedor, el transporte y una consulta que no se hizo del cambio de la directiva para la creación del rectorado de la Universidad Politécnica Territorial. Nosotros en este sentido decidimos esto como Centro de Estudiantes debido a que estamos saliendo afectados una gran población de la masa estudiantil. Y bueno, en el tema de la consulta están saliendo afectados los sectores, el sector administrativo, obrero, profesoral y el sector estudiantil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos organizados y aquí hay unas bases electas por los gremios organizados y esto nos da cabida a nosotros de poder por lo menos expresar una opinión, una humilde opinión para la creación del rectorado de esta universidad porque somos parte de esta transformación. Esta no fue tomada en cuenta y bueno, nosotros de verdad nos vimos preocupados y tuvimos que tomar este tipo de acciones y no nos vamos a mover de acá hasta que nos recibamos una respuesta contundente. O sea, queremos dejar claro las cosas. Uno es el comedor, dos el transporte y tres es la consulta que nos hizo a los sectores organizados. Y como cuarto punto queremos dejar muy claro que la directiva saliente, bueno, es la directiva saliente y ya ellos vencieron su periodo y vamos nosotros de apoyo a la creación del rectorado, pero repudiamos a estos compañeros que pusieron al frente este rectorado. ¿Por qué? Sencillamente porque no tienen ninguna vinculación con la universidad y no tienen ningún compromiso como para ella. ¿Qué pasa? Reconocemos la lucha y el trabajo que ha venido desempeñando una sola persona que está dentro de esa estructura y es el compañero profesor Víctor Gamarra que desde hace tiempo, bueno, él se le ha visto el desprendimiento, se le ha visto el compromiso como para la universidad. Esto quiere decir que nosotros no reconocemos a las demás personas debido a que ellas no tienen ningún trato, ninguna vinculación y no han estado de manera directa inmersos dentro del proceso revolucionario. Aparte que para ellas, bueno, nos encontramos con que dentro de la estructura en la parte de bienestar estudiantil nos encontramos con una persona llamada Sorangélica Verastegui que tiene vinculación y tiene esta foto directamente con Leopoldo López, un asesino que sabemos que está detenido, está pagando por la muerte de 43 venezolanos, bueno, por aquella llamada a la salida, a la salida democrática para salir del gobierno constitucional y legítimo del comandante Nicolás Maduro. Entonces, bueno, nosotros nos mantenemos aquí verdaderamente preocupados hoy en día porque no manejamos información. El sindicato, que es la denuncia que queremos hacer hoy también, que es el de sindicato administrativo, están haciendo un llamado para el día miércoles a abrir las puertas a la universidad de manera violenta con obreros y estudiantes que están convocando. Queremos ser responsables de esta irresponsabilidad. Queremos ser responsables a tres personas, que es Rosano Olivero, Evan Acosta y a Johnny Zambrano. Rosano Olivero es la profesora que salió en el rectorado en la Gaceta Oficial. Evan Acosta, sindicato administrativo y Johnny Zambrano, sindicato obrero Soyuti. Nosotros queremos ser responsables a estos tres personajes porque están haciendo un llamado de violencia y de foco de violencia aquí en la universidad para el día miércoles. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta no recibir respuesta del señor ministro Jorge Reaza o del ciudadano gobernador, compañero y camarada Julio León. Nosotros hacemos el llamado de atención porque no podemos seguir permitiendo que la derecha esté infiltrándose dentro de nuestras instituciones. Si quiere que se infiltre en otras instituciones, pero nuestra casa de estudio no se va a infiltrar. Ahora estas personas, también llamadas supuestamente chavistas, están llamando a un foco de violencia para el día miércoles y nosotros lo hacemos responsable que si le llega a pasar algo a un estudiante a la fuera de la universidad, nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente porque ustedes son los que están llamando a la violencia. Nosotros simplemente estamos haciendo una protesta y una tranca pacífica como está establecido en el artículo 68 de la constitución y es un derecho que nosotros podemos establecer, pero no queremos caer en la violencia. Vamos a una mesa de diálogo, vamos a una mesa donde podamos concretar ideas en colectivo porque esto se trata, el proceso revolucionario, de concretar ideas en colectivos y ya basta del amiguismo, ya basta de las posturas a dedo, de la imposición dentro de las instituciones. Veamos lo que pasó el 6 de diciembre, no podemos seguir castigando a nuestro pueblo o colocando enemigos de este proceso revolucionario dentro de las instituciones. Vamos a llamar a los colectivos organizados y vamos a reunirlos. De acá no nos vamos a mover hasta recibir una respuesta concreta, porque muy aparte de dirigentes estudiantiles, también somos dirigentes políticos y sabemos cómo está la situación política. Y bueno, aprovechamos este medio para nuestro respaldo de la juventud, de la juventud tupamaro, de este proceso revolucionario, de esta juventud organizada, nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro y que no desmaye porque aquí cuenta con una juventud organizada y una juventud seria. Lo que no nos gusta son las imposiciones de algunos dirigentes. Y aquí no vamos a mantener hasta no obtener una respuesta concreta. Gracias camarada. Un paneo completo. Pueblo Comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle. A mi patria Venezuela con orgullo la describo. El mar territorial es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia demarcados por los hijos...